Las autoridades informaron que una persona murió y otras dos resultaron heridas luego de que un árbol cayó sobre la camioneta en la que se desplazaban por una carretera en los suburbios del norte de Nueva York. El atípico accidente ocurrió en los carriles en dirección norte de la Palisades Parkway, cerca de la salida 16 en el condado de Rockland, aproximadamente a las 4 de la tarde del domingo 19 de junio, reportó en la noche el medio News 12 Westchester, citando a las autoridades policiales. El pasajero del asiento delantero murió en el sitio, mientras que el conductor y el pasajero del puesto trasero fueron auxiliados y llevados rápidamente a un hospital, indicó el informe citado por ambos medios.